Hola, hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Carmen Ochoa. Bueno, les cuento que ahora les traigo una nieve que todos los niños y no solo los niños, también los grandes, quedamos súper súper contentos. Y eso es porque es una nieve de Oreo, miren. Y para hacer los niños felices y no solo a los niños, a chicos y grandes, pues en esta ocasión les traigo una nieve de Oreo. Así que los dejo con los ingredientes. Gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar con nuestro ingrediente estrella, que son dos paquetes de una libra para tener la cantidad de un kilo de galleta Family Size, que dice aquí, miren, dos paquetes de una libra de galleta Oreo. Por acá tenemos la base comprada de la que siempre les hablo yo, ¿ok? Y esta es de la que yo compro de la compañía Chambrook. Y lo que le va a dar mucho, pero mucho sabor, concentrado. De este le voy a poner dos tapitas de concentrado de cookies and cream. Una tapita de esencia de mantequilla. Dos tapitas de vainillol. Esto le va a dar muchísimo, muchísimo sabor los tres juntos. Una vez que ya les dije los ingredientes, comenzamos con el primer paso. Y recuerden, si ustedes no quieren esperar a que yo comparta todas las recetas de una o dos a la semana y quieres comprar los recetarios, pues escríbeme. Aquí, como está apareciendo, mariaescalera1978.gmail.com ¿Ok? Ahí, como está apareciendo, por favor, escríbeme. También si quieres saber dónde comprar el equipo, dónde comprar el fabricador, la garrafa, dónde comprar todo para tu paletería, para tu negocio. Si quieres toda esa información, escríbeme. Yo te mandaré esa información. Gracias. Los dejo con el primer paso. Y vamos a comenzar agregando la base crema. Siete litros y medio. Recuerden, aquí en el canal ya tengo la base casera, que también pueden utilizar para los países que no la encuentran. ¿Ok? Siete litros y medio es lo que vamos a necesitar. Una vez que ya tenemos aquí los siete punto y medio litros de crema, vamos a agregar dos tapitas de vainilla o vainillol. Uno. Dos. Ahora lo que voy a hacer, esencia de mantequilla. Solamente una tapita. Recuerden, la esencia, esa es para darle buen olor. Esa no es concentrada. ¿Ok? Concentrado de cookies and cream. Esta es la que le va a dar sabor. Una. Dos. Ahora sí. Una vez que ya lo tenemos listo con los concentrados y la esencia, vamos a revolver muy bien y ya les digo, el siguiente paso. Y pues bueno, una vez que ya tenemos lista nuestra base, ahora sí, la vamos a poner directito y sin pausas en la garrafa. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, no debe de quedar hasta acá llena. No. Tienen que ponerla a la mitad. ¿Ok? Aquí tiene que tener todo este espacio para que la nieve suba, doble su volumen. ¿Ok? Ahora sí. Una vez que ya pusimos la mezcla, pues vamos a tapar. Listo. Y abajo tiene como que, abajo tiene como un orificio y la garrafa tiene como algo así como una base que debe de ir insertada adentro. Es muy fácil sentirla. ¿Ok? Ahora sí. Una vez que ya la tenemos insertada en esa, vamos a taparla. Vamos a insertar este eje que va ahí, que va a ser la que va a girar. ¿Ok? La va a ayudar a girar. Algo más que les quiero explicar. ¿Ok? Cuando sea difícil y que no quiera entrar, manipulen esta, la banda esta de aquí. Manipulenla así, miren. Para allá y para acá. Para allá y para acá. Pueden ir viendo como va bajando la, esta parte de en medio. Y la vamos a dejar ahí aproximadamente de 20 a 30 minutos. ¿Ok? Antes, yo pensaba que entre más rápido congelaba, iba a ser mejor. No. Es mejor que esté menos fría como si fuéramos a hacer paleta. ¿Ok? Tiene que estar para nieve menos fría. No tan congelada. Porque si congela muy rápido, no va a dejar que esta doble su volumen. ¿Ok? Así que entre 20 a 30 minutos es lo mejor. Que no quede muy dura. Que quede suave al sacarla. Ya que va a terminar de congelarla en el congelador. ¿Ok? Bueno, ya les enseño esa parte. Pues bueno, en lo que la base se está mezclando para convertirse en nieve. Ahora lo que vamos a hacer. Aquí tengo las galletas Oreo. Un kilo que vamos a estar utilizando. Miren, pueden triturarlas con la mano, con los dedos. Así y ponérsela en pedacitos. O pueden ayudarse con un procesador así como lo estoy haciendo yo. Eso ya es al gusto como ustedes lo quieran hacer. ¿Ok? Yo nada más los voy a cortar así por la mitad. Y listo, miren. Así. Y las voy a triturar. Y luego ya les enseño el siguiente paso. Ya la tenemos lista, miren. Para hacer la primera triturada. Para hacer la primera triturada, la galleta. Vamos a tapar. Ahora sí. Y fíjense bien cómo lo voy a hacer. No le voy a poner a licuar como si ni en el uno, ni en el dos, ni en el tres. No. Solamente por pausas. Así, miren. Así está. Así es como la quiero. Nada más como vieron que le di tres veces. Y miren. Así es. ¿Ok? No la quiero muy, muy partida, muy boronosa. No. Así como acaban de ver que me quedó así como chunky, como pedacitos. Es porque quiero que cuando los niños y también los adultos, ¿por qué no? Vayan a comerla. Que puedan sentir los pedacitos de galleta, de Oreo, de crema. Que ya no sepan si se están comiendo una galleta o se están comiendo una nieve. ¿Ok? Bueno. Pues yo voy a seguir aquí triturando las galletas. Ya les enseño el siguiente paso. Y pues bueno, como pueden ver, después de aproximadamente 25 minutos, ahora sí, vamos a destaparla. Y de no más, salió llenita, llenita, llenita. Y esto es exactamente lo que queremos. Ok, miren. Así es como debe de quedar. Yo pensaba antes, honestamente, estaba equivocada. Yo creía que la nieve debería de estar dura, ya lista como para despacharse. Y no. No. Así tiene que estar la nieve semi aguadita. Así como ven. ¿La consistencia que tiene? Esa consistencia dobló su volumen. Como pudieron ver, prácticamente, o sea, dobló su volumen. Y de aquí, lo que vamos a hacer, vamos a dejarla toda la noche. ¿Ok? Voy a seguirla sacando aquí. Y ahorita van a ver cómo le voy a agregar la galleta triturada. ¿Ok? Híjole, tiene un olorcito. Y como ya saben que aquí no escatimamos, vamos a ponerle, miren. Así nomás, miren. Ya que pusimos una tendalada de nieve, vamos a ponerle así, miren. ¿Ok? Y vamos a seguir sacando nieve. Nieve y más nieve. Y vamos a ir poniendo más galleta y más galleta. ¿Ok? Bueno, pues yo voy a seguir aquí sacando la nieve. Que por primera vez, miren, estoy súper contenta de cómo quedó, de cómo dobló su volumen. Ahí está. No, ya no cabe. Antes me faltaba para llenar el bote. Amigas, mi sonrisa lo dice todo, todo. Antes me faltaba nieve para llenar el bote y ahora me falta bote para llenar la nieve, dice Miguel. Todavía hay acá bastantita, híjole, híjole. Antes no me doblaba así el volumen y era porque no le tenía la máquina lo correcto. Pero yo les voy a dejar una foto con ahí hasta donde está señalado cómo debe de estar la temperatura perfectamente para hacer esta nieve. Ok, de aquí, mero arriba, la podemos ponerle unas galletitas, así como ven que lo voy a hacer. Le ponemos unas boronitas todavía, así como ven que lo voy a hacer, miren. Ok. Y todavía aquí hay nieve. La vamos como que a tratar de sumir ahí. Ay, 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 se me quiere tirar. Ahí está. Vamos a agarrar y vamos a ponerla así, miren. Esta es como nosotros la querramos arreglar, ok. Yo le voy a poner unas así alrededor, partiéndolas por la mitad. Aquí también le vamos a poner una, ¿por qué no? Los primeros que compren nieve son los primeros que le van a tocar con más galletas, miren. Ahí está. Amigas y amigos, de verdad, yo creo que mi sonrisa lo dice todo, lo contenta y lo feliz que estoy de haberle dado esa perfección de frío a la máquina, que es la que permitió que saliera llenito el bote y doblara su volumen. Y como yo no puedo esperar más hasta mañana para probar esta nieve, ahorita está suave, no importa, así debe de estar. Ya mañana va a estar lista para servirse, así que vamos a probar. ¿Puedo sentir los pedacitos crujientes de la galleta? No, 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 quisiera seguir comiendo, pero en realidad no, debo guasala para los niños. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a taparla con aluminio, recuerden lo brilloso, hacia abajo. Así nada más y de aquí la vamos a llevar lo que le llaman madurar toda la noche en el congelador y para mañana esta nieve está lista para servirse. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, yo espero que les gusten. Recuerden, si tú no quieres esperar a que yo comparta todas las nieves, la de Gancito, la de Chocorolls, bueno, de Cacahuate, nomás por pronunciar algunas, recuerda, escríbeme aquí a mi correo como está apareciendo aquí en la pantalla, escríbeme para informarte, para asesorarte. Tengo personas que te pueden ayudar para tu negocio, las recetas y los recetarios te los puedo vender yo y la máquina, el fabricador, te lo pueden mandar desde México solo si tú le llamas a la persona para que te haga una cotización ya. Recuerda, para eso me tienes que escribir a mi correo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, los quiero un montón.